¡Falma! 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 ¡Se baila! ¡Falma! Por qué llevar tu estación Quedando tu besada y por qué me perdí Tengo una música para ti Pero todo es más que me perdí Me quedé en el mundo de las que puedas sentir Podrías quedar con este deseo Y me pido llegar a una flor de otra ciudad También podrías hablar Y no sabrime encontrar Es que solo falta escondido en el mundo del mar Pero me dejaría en el mundo del aire Y no podías hablar entre dos Te quiero dar un abrazo Porque me creen en mi corazón Es un deseo de que me encuentre siempre Aplausos con la felicidad Y que tu vida y que no es distante Porque tú no quieres empezar ¡Falma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!